Bueno, muy bien, aquí continuamos en nuestro programa Encuentro en el Aire. Hoy con una entrevista muy especial. Somos fanáticos de las series, del cine y sobre todo de las series españolas que aquí en Argentina en este último tiempo, la verdad que están creciendo muchísimo, tienen un auge impresionante, son realmente muy consumidas por el público argentino, las series españolas. Y bueno, a finales del año pasado, a finales de 2018, llegó a nuestro país una serie que a mí me atrapó de principio a fin. Estamos hablando de Presunto Culpable, de la productora de Mar de Plástico, otra serie que aquí tuvo un impacto importante y el tiempo en tres costuras, llegó a mediados de noviembre, Presunto Culpable. Una serie realmente atrapante, como les contaba, que gira en torno al personaje de John Aristegui, interpretado por Miguel Ángel Muñoz, que decide volver al pueblo que lo vio crecer luego de la muerte de su padre. Pero allí todavía hay un crimen sin resolver, que es el de su exnovia, Anne. Ella desapareció y nunca se supo de su destino. ¿Qué habrá pasado con Anne? Bueno, desde el primer capítulo te prometo que te vas a quedar enganchado, enganchada con esta serie que está buenísima, que mucha gente aquí en Argentina ya la vio, y otros seguramente se van a enganchar. Y nosotros tenemos el privilegio de saludar a Carol Rovira, una reconocidísima actriz española, que ustedes la pueden ver también en la serie Amares para Siempre, que muy gentilmente nos atendió, nos está escuchando. Tiene un personaje trascendental en Presunto Culpable, un personaje muy importante, así que es un gusto enorme poder saludarla. ¿Cómo estás, Carol? Es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Julián. Pues la verdad es que el placer es mío. El placer es mío escuchar este resumen de la serie con acento argentino. Oye, todavía no lo había escuchado y hace mucha gracia, la verdad. Sobre todo que traspase fronteras y que llegue a un país tan admirado como es Argentina. Así que encantada, encantada de estar con vosotros. Bueno, el gusto es nuestro, Carol. Y como yo decía al comienzo de esta entrevista, aquí en Argentina, en este último tiempo, gustan muchísimo las series españolas. Te comento que son furor realmente aquí en el país. Qué bien, qué bien, ¿no? La verdad es que cada vez se están haciendo productos, bueno, de más calidad y unas apuestas pues muy arriesgadas, ¿no? Y la verdad es que sí que, bueno, que recibo mensajes de Latinoamérica en general y, bueno, este es el reflejo de que sí que está llegando más allá de España y, claro, para nosotros es un placer. Bueno, es muy difícil por ahí hablar de una serie que, en mi caso, yo ya vi, que me encantó sin spoilear nada, ¿no? Vamos a hacer el intento de no adelantar nada. Pero, a ver, tenés un papel trascendental en la historia. Yo quería saber si te sorprendió el final. Cuando leíste el guión, cuando leíste la historia, ¿te sorprendió el final? A ver, es verdad que siempre sorprende leer un final porque siempre hay un giro en el último capítulo que sorprende a todo el mundo, actores, espectadores y hasta a los mismos guionistas, ¿no? Puede sorprender. Al final, esto es un engranaje que también, a veces, en el caso de Presunto Culpable fue así, se fue escribiendo a medida que íbamos rodando. Y esto es muy interesante, por una parte, por la otra, bueno, no tanto porque tú en el momento en que te quieres hacer el arco emocional del personaje o saber el recorrido, pues un poco vas a ciegas, pero también es interesante porque es como en la vida real, ¿no? En la vida real nunca sabes qué te pasará. Y esto tiene un punto de adrenalina que como actor, bueno, es interesante. ¿Qué pasó cuando leí el último capítulo? Pues la verdad es que me encantó, me encantó. Yo no me imaginaba otro final que no fuera ese. Yo ya sabía un poco por dónde iban los tiros, o sea, te voy a engañar si te digo que no lo sabía. Sí que sabía un poquito, ya había visto un poco de indicios, había escuchado algunas voces y entonces no iba a ciegas total. Pero sí que cuando lo leí, cuando ya fue oficial el final y me contaron todo el giro, que evidentemente me sorprendió y creo que es un final muy de justicia poética, digamos. ¡Guau, qué difícil, eh! Hablar sin dar información, ¿eh? Pero bueno, sí, creo que te he respondido a la pregunta. Sí, bueno, mucha gente ya la vio a la serie o la está mirando y conoce tu personaje. Hay otros que todavía no la vieron, que se van a enganchar a mirarla porque, bueno, aquí está en varias plataformas digitales para verla que tenemos aquí en Argentina. Le contamos a los oyentes que, bueno, tu personaje se llama Maite. Maite Ochoa es la hermana de Anne, que es la chica que está desaparecida y que, bueno, cuando arranca la serie no se sabe bien lo que le pasó. Supuestamente la han asesinado, pero hasta el final no nos vamos a enterar lo que le pasó. Y tenés una relación muy cercana con John Aristegui, con el personaje de Muñoz, que, bueno, él es el principal acusado de asesinato, pero no se lo puede meter preso porque no hay cuerpo, no aparece el cuerpo de Anne. Entonces, es solamente una sospecha. Sí, es. Hasta que no, o sea, si no se encuentra un cuerpo, no puede haber culpable. Entonces, sí que todo apunta a que ha sido John, pero en ningún momento se le puede acusar. El personaje de Maite sí que, bueno, es importante, como has dicho al principio, en esta historia porque, además de ser la hermana de la desaparecida, sí que va paralelamente investigando junto con John, porque es como, bueno, su mejor amigo, investiga junto a él a ver qué le ha pasado a su hermana, ¿no? Digamos que cuñado y hermana investigan. Entonces, bueno, es un apoyo moral muy importante para John. Y, bueno, digamos que sí, que estoy toda la serie, Maite está al lado de John, pues esto, ayudándole, ¿no? Entonces, sí que es importante este personaje por eso, porque donde no llega John, Maite, pues, le ayuda, ¿no? Y ahí van los dos a una y eso. Y, bueno, básicamente es importante por eso, por esa trama. Bueno, y le contamos a la audiencia también que la familia Aristegui, que es la familia de John, que es el principal acusado, y tu familia, la familia Ochoa, se odian, ¿eh? Tienen muy mala relación, esto hay que decirlo. Y un poco por aquí va la trama también. Y a mí me encantó de la serie, Maite, que... Maite, me quedé con el personaje. Carol, fijate vos hasta dónde me llegó en la serie que... Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí, porque pegó muchísimo. Te comentaba que es una serie muy dinámica porque, a ver, la verdad que hasta cierto punto o en algún momento, a medida que la historia va creciendo, todos en algún momento son sospechosos del asesinato de Anne. Claro, esta es la gracia, ¿no? Que al final te das cuenta de que, bueno, la serie se llama Presunto Culpable, pero de repente hay muchos presuntos culpables, ¿no? Porque todo el mundo tiene motivos para haberla matado, ¿no? En el primer capítulo se presentaba a una Anne muy angelical, muy buena, muy inocente, ¿no? Y luego, a medida que van pasando los capítulos, te das cuenta de que a lo mejor no es tan inocente como se plantea en un principio. Y esto es lo interesante también, que, bueno, imagínate, mis amigos, mi familia, todo el mundo cercano a mí hacía porras, ¿no? Porque cada semana la porra se iba decantando hacia un personaje o hacia otro en función de cómo iba avanzando la trama. Y esto es lo chulo de la serie también, que despista mucho al espectador. La verdad que sí, Carol. Y bueno, tu personaje de Maite realmente es muy seductor, porque al espectador, en cierto punto, termina también encariñándose con los personajes malos. Por lo menos aquí en Argentina pasa mucho eso, que los personajes que por ahí son malos en una serie, en una telenovela, tienen mucha llegada al público. El público como que los termina queriendo. Y en tu caso, bueno, tenés un costado por ahí oscuro, ahí medio sin resolver. Todos lo tenemos. Sí, sí, es cierto. Y por otro lado también, como recién recalcabas, el personaje de Maite es muy agradable, muy simpática, muy solidaria, muy amorosa. Y eso me parece que también termina llegando al público. ¿Cómo fuiste armando el personaje a medida que transcurría la historia? Teniendo en cuenta que, a ver, nos diste un detalle que no es menor. Fueron ustedes, a medida que iban filmando la serie, iban enterándose de los cambios del guión. ¿Cómo fue construir el personaje a medida que iba creciendo la historia? Me imagino que debe haber sido un desafío importante, ¿no? Hombre, sí, sí, es un desafío importante. A ver, tengo que decir que el final, 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 sí que, ya te digo que sí que lo sabíamos, ¿sabes? Ya lo apuntábamos. Entonces, en este sentido, fue fácil saber cuál era la dirección. Lo que te encontrabas de por medio, pues claro, esto sí que iba pasando sobre la marcha. Y yo siempre digo lo mismo, siempre que me preguntan, siempre que me hacen esa pregunta, respondo lo mismo. Yo intento, intenté, en su momento, crear el personaje desde el amor. Y ya sé que, bueno, es difícil, ¿no?, de entender, hostia, desde el amor. Sí, desde todo lo que hago, lo hago por amor a John, por amor a esa amistad que nos une, ¿no? ese cariño que le tiene Maite incondicional a John y que, bueno, que quiere ayudarle continuamente hasta el punto de empatizar tanto que, bueno, no digo nada más para no hacer spoilers, pero sí que lo planteé mucho desde el amor, desde, bueno, hay una situación que a lo mejor se le va un poco de las manos, ¿no?, en algún momento, pero el planteamiento es algo positivo, que luego se convierte en algo no tan positivo, ¿no?, pero sí que intenté crearlo desde allí y, bueno, más o menos, sí, no sé si te he respondido, pero, pero, bueno, por ahí van los tiros. Que es muy difícil, ¿eh?, Julián, contestar, ¡guau!, madre mía, es muy difícil y también es verdad que lo que me costó mucho a mí a la hora de crear a Maite era, bueno, todos los personajes, ¿no?, tienen algo en común que es esta frialdad un poco, ¿no?, de todos son muy fríos, todos ocultan algo, todos tienen secretos, todos tienen, como he dicho antes, motivos para matar a Ane, entonces, esta frialdad, esta, esta máscara que llevan todos, esa distancia que ponen entre ellos, a mí me costó mucho, yo soy una persona que soy muy tocona, muy cercana, bueno, sí, muy cariñosa, ¿no?, y Maite, bueno, a lo mejor, sí, como tú has dicho, tiene una parte dulce, ¿no?, una chica que le gusta la naturaleza, los pájaros y tal, pero al final tiene, pone mucha distancia, ¿no?, es como muy calculadora, muy, muy, bueno, habla más con los silencios que con las palabras, ¿no?, y esto, esto sí que fue un reto para mí, porque ya te digo, estoy acostumbrada a hacer personajes pues un poco más latinos, por decirlo así rápido, y Maite, pues, es un personaje muy, muy alejado a mí, y esto sí que fue un reto de, vale, a ver, ¿cómo, ¿no?, ¿cómo piensa esa mujer?, ¿cómo se mueve?, ¿cómo, como al final yo me la imaginaba siempre como una serpiente, ¿no?, es como una serpiente que se va moviendo, que no deja que le ataquen, porque si le ataquen, fa, ataca a ella, entonces intenté plantearla como eso, muy civilina, y eso para mí fue el gran reto, luego ya las situaciones pues ya me las iba encontrando a medida que iba recibiendo los guiones, pero sí que me acuerdo que en su momento ese fue el gran reto, ¿no?, construir a alguien tan frío y tan calculador. Bueno, otra cosa que me gustó a mí, Carol, es que el nombre presunto culpable le cabe perfecto a la serie, porque, a ver, sin spoilear nada y esto sí que es un desafío grande, cuidado, en el último capítulo pasa algo, pasa algo, algo importante, que bueno, es el desenlace, el final de la historia, y que justamente nos lleva a esto, ¿no?, a que hay un presunto culpable, porque algo pasa, pero no sabemos de qué forma ni cómo. Esto es lo bonito de la historia, o lo bonito, bueno, no sé si es bonito, pero sí que es lo, el giro, el gran giro de la historia es este, precisamente que la historia empieza habiendo un presunto culpable y de repente te das cuenta que no hay solo uno, ¿no?, que hay más de uno, entonces, bueno, esto es lo interesante, ¿no?, y lo que es difícil hablar sin, pero bueno, sí, 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 totalmente de acuerdo que es el giro final el que te hace plantear, pues eso, que a lo mejor se tendría que decir presuntos culpables, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que me parece maravillosa de la serie, Carol, es que, a ver, se muestra mucho el paisaje y el lugar bellísimo donde ustedes filmaron, contale a la audiencia dónde trabajaron, dónde estuvieron filmando la serie, pues mira, la serie se rodó en el País Vasco, en la reserva de Urdaibay, que, bueno, está muy cerca de Bilbao, como a media horita o así, todos los exteriores, o la mayoría de los exteriores que están rodados en un pueblo donde representa que vive la familia, las dos familias, es en Mundaca, un pueblecito que, bueno, nos acogió maravillosamente, fue una experiencia idílica, porque estuvimos allí todos los actores, conviviendo con la gente del pueblo también, y no es ir un día a rodar, es estar allí pues, bueno, semanas, y de repente te cruzas la misma persona varias veces y, bueno, fue una experiencia muy bonita y que al final también, a ti como actor, ¿no?, y para crear el personaje y la historia y la familia también te ayuda muchísimo, porque no es lo mismo, pues eso, inventarte que estás en el País Vasco y rodar una calle de Madrid que realmente ir allí, sentir el frío de allí, vivir y respirar los paisajes de allí, los días que nos rodábamos pues nos íbamos a pasear, por las noches pues ya te imaginas, cervecitas, vinitos, pues, y eso, vivir eso también te hace entrar de, bueno, de cabeza, ¿no?, a este mundo de, bueno, del norte y todo lo que son los interiores, en cambio, sí que se rodaron en Madrid y que la casa de John, por ejemplo, todo lo que es el porcho que se ve desde dentro, cuando estamos dentro de rodando se va un porcho, ¿no?, que es desde la entrada hay un porcho, por ejemplo, el porcho pues se reconstruyó una réplica idéntica en el plató y en cambio cuando se rueda el porcho desde el exterior sí que es el País Vasco y estos pequeños detalles, por ejemplo, si llovía, pues yo qué sé, te ponían las chicas de peluquería, pues te ponían el, ¿no?, la agüita para que entraras en casa de John mojada y a lo mejor habían pasado dos meses desde un rodaje y el otro, pero había esta continuidad y luego viendo la serie sí que creo que es un trabajo, bueno, muy preciso, ¿no? Es muy cierto lo que decís, Carol, y se percibe, se nota que en presunto culpable han trabajado hasta en los mínimos detalles, realmente, es una serie realizada a la perfección y me parece que están recogiendo el fruto de un trabajo excelente, ¿no?, con el éxito que han tenido allí en España, con el éxito que tiene la serie aquí en Argentina, así que queremos felicitarte, no queremos robarte más tiempo, agradecerte por la buena onda, por la predisposición que has tenido desde un principio en dialogar con nosotros, la verdad que es un gusto enorme para todo el equipo aquí, para nuestro programa, así que te mandamos un beso grande desde Argentina y, bueno, ojalá que en alguna otra oportunidad podamos retomar la charla. Muchas gracias, Carol, y, bueno, será hasta pronto. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, Julián, y, y nada, un saludo a todos los oyentes argentinos que hayan escuchado la entrevista y os animo a ver presunto culpable y a sumergirse en este mundo, bueno, del País Vasco, de intriga y, y nada, hasta pronto. Muchas gracias.